3, 4, 2, 1, 2, 3 Y ahora empiezo con este vlog que viene elevado yo te lo traigo Si me pasa pero va a venir una rima pero te juro que pero yo nunca me distraigo Es pumba, sabes que te mato cada vez que vengo con este vlog Dale moverte que si no el culo se te va a cagandar de frío De frío, sabes que en esto yo lo pego Jurado sean sinceros, ya no le canso su relleno Este es como Chris y yo como un sopuerza yaya en blue Te meto una pata de culo y de culo Te vas a querer a Granbur Dice que yo voy a caer de culo a Granbur Vos no sabes de na' solamente tienen que meter a Dragon Ball Se está para poder ganar Cuando te explico con el rap y hasta que vengo te pego en la pera No me haces poner Dragon Ball ni siquiera También la chica puede deducir que siempre nos pospera Siempre pospera, siempre pospera No meto Dragon Ball si pongo a tu novia se calienta Igual que vos, personales no tienen la cocina Sabes mi amigo Boteva Mendoza Una tristeza hermosa Porque tiene un doble tiempo, el doble te brota Dice que tiene un doble tiempo, el doble te brota No le va a salir como yo porque este doble tiempo se viene medio peligrosa Nadie me va a poder sacar el cuento No Pony es lo otro claro no lo apuesto No lo apuesto Siempre te innova Andate a Mendoza yo la cuido a tu novia No pasa nada guacho Yo si te quiero mucho Pero cuando te vas a Mendoza cuando vengas alguien mas va a reinar Ay si si Ey dice que me quiere mucho Ella cuida mi novia Yo la de ella Lástima que yo a tu novia Toda la noche le hago ver las estrellas A un club de nublado igual Aunque tu guachita siempre venga pa mi casa Sabes que yo le de la grosita y le toque la guachita Si me prendo la noche para tomar No pasa nada El trobo que siempre apote nada Este pelotudo piensa que no voy a usarlo con doble tiempo relleno Que no tiene nada Este es mas feo que sube una foto a Facebook Le pongo me divierte Porque es mas feo que la mierda que pensé que era un meme Ey memazo 3, 2, 1 Réplica 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 Neces mas a No personal y feliz Chec y aquí otra vez Relastate Relastate 1 En 3, 2, 1 Tiempo El estilo flow que facilmente me reflete siempre corrompa Va a saber como mi flow se innova Por que vos no se bueno Solo alta tonta El quiere que llueve El quiere ver gotas Yo quiero ver gotas Yo quiero ver gotas Vos quieres ver tita Yo me quedo con tu bacha, pero las dos chiquititas Bailo barachita, ella me baila con tu bambachita Ay, yo soy como una puta, soy tu chita No pasa nada, que marica Es muy pelotito, no tira ni las brotas Habla de mi mina, hay pedazos dentro de tu mina Sabemos que alta mamá luchona Ay, alta mamá luchona, por lo menos lucha La tucha se baila, y no hace baila de la ducha Ah, ¿qué querés que hago, guachín? Me relajo un poco, si no, ya te tiro el berrequino El berrequino, porque lo mismo te gano Habla de la mamá luchona, siempre cobre el aguinalo No me podés ganar, te empiezo a pisar No habla de progresivo, entendés de progresar Ay, yo no hablo de progresivo, porque yo soy agresivo Juntas ven que vengo perro, yo me pongo todo el estilo No pude contra mi coqueta, sabes que yo olvido Habla del vino, pero al vino lo vacilo Tiempo 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 Gracias.